¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, un video que por cierto yo les debía y ustedes no han dejado de cobrármelo en los comentarios, pero aquí están, nos han quedado pendientes dos películas de este DLC de Far Cry 5 que no habíamos subido, uno de ellos es The Fast and the... Rápidos y Furiosos. Este se ve interesante, tengo que decir que esta película se ve interesante, Rápidos y Furiosos, no sé, me suena, me suena y quedaría esta última para el siguiente episodio que ya saben que si este video recibe muchísimo apoyo, subo la última película de este DLC de Zombies que sería Laboratorio de la Muerte, ahorita vámonos con Rápidos y Furiosos y a ver qué resulta de esto, ¿saben qué se me hace muy curioso? No deberían poder utilizar el título de Rápidos y Furiosos porque aquí en América Latina así se llama la película de Fast and Furious, pero yo sé que en España se llama A Todo Gas, entonces a lo mejor por eso decidieron ponerle de esa manera, no sé, no sé, no sé. Recuerden que este juego no está subtitulado ni está traducido al español latinoamericano, sino al español de España, por eso, no sé, le pusieron Rápidos y Furiosos, cosa que si estuviera en español latino no le habrían puesto así porque así se llama la película de Fast and Furious. Es un dato curioso, ¿no? Qué vaciado, qué vaciado. Pero bueno, gente, denle muchísimo apoyo a este video y subimos la última película que es, ¿qué dijimos? El Laboratorio de la Muerte, si no me equivoco. El Laboratorio de la Muerte, pizza. ¡Ja, ja! ¡La, la pizza! Eh, no he pedido pizza. Ni una idea para una peli, pero te la traigo igual. Imagínatelo. Estamos en el paraíso. A ver, ¿qué puede haber mejor que una birra y un pibón en una playa? Oh, no me encuentro muy bien. Creo que he bebido demasiado. ¡Ah! ¡Eres una fome! ¡Eija del maíz! ¡Zasca! ¿Qué está pasando? ¡Hala! ¡Me han infectado! Vale, se me ha olvidado contarte que nuestro héroe es el mejor puto químico del mundo. Tiene premios Nobel y todo. Tiene que ir a su laboratorio en el hospital. Una carrera a contrarreloj. Si no creo la cura, comeré cerebros. Es una locura, pero estoy intrigada. Ok, ok. Rápidos y furiosos. Tenemos que hacer esta película. Empezamos en la playa. Al héroe le queda poco tiempo. Aguante, aguante, señor narrador. Aguánteme tantito, señor ranador, que primero, antes de todo, ya saben, moverle aquí a la sensibilidad. Porque estoy jugando con mouse y teclado. Cosa que, no sé. Cosa que no debería ser, pero... Es que estoy acostumbrado a jugarlo con el... Con el control. A ver, ahorita se cura en la cámara, ¿no? Corre, 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 corre. No debería quedarle prácticamente nada. Ignóralos. Claro, claro. Así que el héroe debe cruzar un parque de caravanas en llamas. Bien, no es una ambientación típica de zombies. Ah, no sé. Puede que tanta acción no sea del agrado de la crítica. ¡No! Que se jodan. Lo que cuenta es el público. Las críticas no valen nada. Solo las entradas vendidas. Ok. Interesa al máximo de la chica, ¿eh? Interesa al máximo de esa madame. No, el frota coge una tartana de coche. Anda ya. No seas cutre, está desesperado. Dale un coche de verdad. Ok. Un coche de verdad. Ahí está un coche de verdad. Me están persiguiendo los zombies. No puede ser. ¡Métenle un puño! ¡Métenle! ¡No, no es cierto! ¡No puede! Corre, corre, corre. Sube, sube, sube. ¡Vámonos! Parece que has perdido, Foye. ¿Estás bien? Verás, el último director con el que hablé me dejó tocado. Hasta me hizo pensar en renunciar a mi sueño. Ah, un monstruo. La próxima vez que alguien se te ponga así, tienes que ser más borde que él. Tienes razón. Sus ideas eran pésimas. ¡Anda y que le den! Ok, vámonos. Ok, vámonos. ¿Cómo será el trayecto al laboratorio? Habrá coches destrozados. Eso le dará emoción al viaje. Hay unos zombies mutantes enormes. Son vejimos. El héroe debería esquivarlos. El tiempo apremia. Sí. ¿Zombies gigantes? Cada segundo cuenta. Si el protagonista les da con el coche, explotan. Ok, dijo zombies enormes, ¿no? Escuché bien. Él dijo zombies enormes. Sí, sí, claro que escuché bien. Y si los choco, explotan. Aquí hace falta algo guay. ¿Qué te parecen unas obras? ¿Unas obras? O sea, se refiere a construcciones, ¿no? Una explosión de la nada. Agua. Ok, esos no son de los que explotan. Nuestro héroe contempla unos puestos de mutación con la sustancia que convierte a la gente en zombies. ¿Y estos trastos? ¡Una malvada corporación apátrida! Muy inteligente. Así ningún país o grupo social quedará como el malo de la peli. Ok, vámonos, vámonos. No, 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 no te me atasques acá, por favor, papacito, que nos están persiguiendo una obra de zombies. Corre, 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 corre. Corre, corre. ¡No, ya me atornó! ¡No, ya se me volteó el coche! Ok, voy bien. Voy bien, no pasa nada. Voy bien, no pasa nada. Dentro de poco el héroe empezará a convertirse en zombie. El héroe convert... Me voy a convertir en zombie, válgame. Quedan cuatro minutos y cincuenta segundos. Y hasta aquí llegó el viaje en coche. Hay una barricada. El tiempo corre y tendrá que hacer el resto del camino a pie. ¡Vaya! Hay soldados protegiendo el hospital. Y creen que nuestro héroe es otro zombie más. No saben que en esa cabeza está la cura. ¡Para la epidemia! ¿Está usted bien, señor? ¡Perdón! Creo que la acabo de partir. La acabo de partir en dos de un pobre soldado que ni la debía ni la temía. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? ¿Me puedo llevar esta arma? De hecho, creo que es la misma que yo traigo, ¿eh? ¿Cómo cambio de arma aquí? A ver. A ver. Déjenme ver una cosa. Ah, aquí es. A ver. Con esto cambiamos de arma. Tengo aquí la pistola. Miren. ¿Los puedo cambiar de lugar? Creo que no. Creo que no los puedo cambiar de lugar. Ok. Vámonos. Me voy con esto y ya se acabó. Pero son militares estos. Estas son personas vivitas y coleando que van a tratar de asesinarme a lo que veo. ¿Eso es? Y hay zombies además también. O sea, esta es una pelea contra... Ah, caray. Vi una persona voladora de aquel lado. No sé por qué. Pero vi una persona voladora de aquel lado. Y vi un zombie aquí a por mí. Viene un zombie. Estos son los que si les disparas en la cabeza se prenden. Sí, mira. Sí son. Sí, sí son. Jole, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que llegar a mi laboratorio? No tengo tiempo de pelear con zombies. No tengo nada de tiempo. Así que mira, me voy a llevar esto. Y vámonos. Y va... Híjole, pero es que los militares... ¡Venga! Le ayudé, señor. No me dispare. Yo le ayudé. No se atreva a dispararme. Se veía muy gacho de su parte si me dispara, ¿no? Siendo que yo le acabo de ayudar. ¿Alguien detrás de mí? Sí. De hecho, ¿qué digo alguien? Vienen una tonelada de personas detrás de mí. Y no son personas normales. No, 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 no. Son personas que ya estaban muertas y que se levantaron. ¿Por qué? No lo sé. Una malvada corporación, dicen. ¿Por qué caramba es un pájaro que revive... Un pollo que revive en las cenizas es épico y legendario? A estas alturas, el prota está a punto de convertirse en zombie. ¿El prota? O sea, yo, ¿no? Yo soy el prota. Se refieren al protagonista. Pero escucho a alguien por acá. No sé. A ver, voy a... Voy a seguir avanzando. Voy a seguir avanzando. A ver qué. ¡Ahíjole! Una quemadita. Otro quemado. Otro quemado. Es que sigue vivo. Cuidado, 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 cuidado. ¿Ok? Me los llevo poco a poco. ¡Híjole! Me estoy quemando, me estoy quemando. ¡No, no, no! ¡No te cures, no te cures! ¡Híjole! Ya me gasté un botiquín a lo tonto. Me acabo de gastar un botiquín y nada más a lo menso. Bueno, pues ya qué. ¿Qué hago? ¿Voy por el camino correcto? Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí es por aquí. Tengo que pasar por aquí para desinfectarme. Creo. A ver, déjenme checar la sensibilidad otra vez porque siento como que hay algo aquí que no cuadra. ¡Epsilon, ya la checaste! Ya lo sé, tranquilo. Tranquilo, ya lo sé que ya la había checado, pero... Pero hace falta otra checadita. Hace falta otra checadita de repente. Mira, otro botiquín. Más munición, munición, munición. ¿Alguien me vio? Se escuchó como que alguien me vio, ¿no? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Cabeza? ¿Quién viene? ¿Otra? ¿Cabeza? ¿Cabeza? Espérense, espérense. Que estoy probando mi puntería, caray. ¿Cabeza? 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 ¡No! ¿Cabeza? ¿Cambié el modo de disparo de esta arma o qué? Creo que cambié el modo de disparo de esta arma y no sé ni cómo. Cambié el modo de disparo y no sé cómo. No sé cómo le hice, pero cambié el modo de disparo de mi pistola, de mi arma. Bueno, creo que así me sirve. Creo que así me sirve más. A ver, otra vez con la pistola. Vamos a ver. Me quedan 41 segundos. Si no llego en 41 segundos, estoy frito. Si no llego en 41 segundos, estoy frito. Con permiso. Con permiso. Tranquilos, tranquilos, hombre. Tengo para todos. Tengo para todos. Si me dan permiso, se los agradezco, ¿eh? Porque me quedan 40. No sé si lo sepan, pero me quedan 19 segundos. ¡Corre! 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 Llegué. En cuestión de segundos, el héroe será un zombi. Pero crea la cura, detiene la epidemia zombi y... ¿Te acuerdas de la chica? ¡Pues la recupera! ¡Consigue convertir a todos los zombis en humanos! ¿También a los que disparó, reventó o atropelló? ¡Ya te digo! ¡Un final feliz total! Es brillante. Hará falta algún retoque, pero quiero dirigirla. ¡Aquel día cambió mi carrera! ¡Sacaron! ¡Vieron los créditos y me pagaron! La idea basada... Película basada en la idea de este fulano. Es la primera directora que le acepta una película. Todos los mandan a chupar faros. Y esta es la primera que realmente le gusta la idea de su película, ¿eh? Es la primera muchacha a la que le gusta la idea de la película de este loco psicópata. Y ya está. Esa fue la película de Rápidos y Furiosos y ahora todo tiene sentido. Bueno, me quedé a 19... 16... 15 segundos... 9 segundos... No sé. Pero me quedé a unos cuantos segundos de transformarme en zombis. Lo hice justo a tiempo. O sea, llegué al laboratorio y en 9 segundos que me quedaban hice la cura. Me la inyecté y todo feliz. Todo feliz. ¡Qué buena película! Yo sí la vería. Ya solamente nos quedaría la última que es el laboratorio de la muerte, señores. Así que como les dije al comienzo, si les gustó este video no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos a través de las redes sociales. Y bueno, si este video recibe muchísimo apoyo, subiremos la última película. Así que mucho apoyo y no se lo pierdan. Yo me despido por el día de hoy, pero nos vemos la próxima. Y también les recuerdo que si no han activado la campanita de las notificaciones, actívenla. Si ya la tienen activada y aún así YouTube no les manda notificación de videos nuevos, desactívala y vuélvela a activar. Eso posiblemente podría solucionar el problema que tienes al recibir las notificaciones. Señores, ahora sí creo que es todo. ¿Qué me falta por avisarles? Ah, y que todos los días estamos en vivo por Facebook. Aquí abajo en la descripción tienen el enlace. Todos los días estamos transmitiendo por Facebook juegos variados. Bueno, así como que todos los días igual, ¿no? Si acaso dos días a la semana no hago stream, pero la mayor parte de la semana estoy streameando. Así que señores, ya me despido ahora sí de a de veras, se los juro. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Uf! Rápidos y furiosos.